Como cuatro puertas, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pues cuando abro una, salgo hacia el sur, el mar saluda, vestido de azul. Cuando abro otra, el norte asoma, la arena caricia, mis mejillas rosas. Hay una casa, que es muy divertida, con cuatro puertas, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Hay una casa, que es muy divertida, con cuatro puertas, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Una abre al este, la otra al oeste, el sol, la luna, en un cohete. Casa, museo, déjame jugar con tus historias de arena y mar. Hay una casa, que es muy divertida, con cuatro puertas, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Hay una casa, que es muy divertida, con cuatro puertas, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¡Muy bien!